En WWE, Samsung, Xbox y además la capital del mundo se engalana porque por todas partes se habla de WrestleMania. Miren, Times Square, ahí está, WrestleMania. Compadre, nada como Times Square. Y por supuesto, ya lo dijiste, el mundo entero viendo el camino a WrestleMania. Les voy a contar, estuve visitando anticipadamente el Eyes of the Center y también Medlife Stadium en New Jersey este fin de semana y aquello, amigos, está quedando de película. Mucha de nuestra gente hispana está haciendo maletitas en este momento porque viene al área metropolitana de Nueva York para estar con nosotros. Gracias, gracias. Lo dijimos anteriormente, de los 50 estados de la Unión, hay fanáticos viniendo para participar del WrestleMania. Además, 34 países, incluyendo muchas naciones suramericanas como Panamá, que queda en Centroamérica, quiero decir, latinoamericanas. Y Perú en Sudamérica, además de Chile, Argentina, de todas partes, gente de Irlanda, de Noruega, de Venezuela. A ver qué hace rato que están acá. Mira, estoy viendo esto y lo veo con tristeza. Te voy a explicar por qué. Yo tengo fe, porque sé lo que digo, de que CM Punk puede tener lo que no tuvieron otros 20. Pero imaginarme este hombre, una leyenda, este aire frío, esta cosa helada que penetra por tus huesos, ¿puede perder su racha? ¿Su invicto? ¿Su maravilla? Lógicamente, la táctica de CM Punk es meterse en la cabeza del enterrador para confundirlo, para que no esté concentrado. Tú vas a descansar en paz. Pero súbitamente, cuando se encendían las luces, aparecía el enterrador ahí y atacaba el fenómeno que iba a recuperar la urna. Exactamente, no solamente venía a atacarlo, sino de alguna forma a cobrarle la frente a Carlos y a recuperar lo que le habían quitado, la urna. Tanto le dieron a CM Punk que soltó la urna y ahí estaba la morsa humana, Paul Heyman, para tomarla y salir huyendo. ¿Por qué tienes que respetar a todo el mundo siempre como la roca, diciendo cosas malas de la gente? Dile el señor Paul Heyman el cerebro, yo soy un Paul Heyman guy, yo, yo. Y se hizo la luz. Y gracias, gracias a nuestra familia hispana, porque ellos son una parte importantísima. Y el Isima lo pongo en rojo y en mayúscula de todo el éxito de WWE. Este gran WrestleMania también les pertenece a ustedes. En Argentina, Kevin García, por ejemplo. En Colombia, la hermosa Jessica Gómez. En Undertaker, por supuesto. La Raja en vista de 20 victorias sin derrotas. El Undertaker en WrestleMania estará en juego frente a CM Punk. En Chile, Alejandro Zamorano. En México, Sergio Arellano. Juárez. Gracias, gracias, gracias. CM Punk. Tu reinado histórico como campeón duró más de 400 días. Pero el dolor que te espera en WrestleMania va a durar toda una eternidad. Recuerda, Punk, fuiste tú quien decidió convertir esto en algo personal. Y por esa razón vas a sufrir. Derrotarte en WrestleMania ya no es suficientemente bueno o satisfaciente. La falta de respeto que le has demostrado, Paul Bearer, te causará el hecho de que ahora sé pagar el máximo precio. Y quizá tengas razón en el actual estado mental en el que me encuentro. La racha victoriosa quizá llegue a su final el domingo. Pero tú nunca vivirás para poder celebrarlo o hablar de ello. ¡Guau! Ahora, me imagino que esto es parte del mensaje que el Undertaker le está mandando a Punk, ¿verdad? Porque esto es un anónimo del Undertaker. Hay algo muy extraño porque, ¿por qué reacciona como si estuviese extrañado el Undertaker de que eso esté sucediendo? Bueno, yo me imagino que cualquiera sucumbia hasta lo que estamos viendo, Carlitos. Esto es realmente poderoso. Pero eso es algo que si el Undertaker lo hubiese preparado no estaría tan extrañado como lo veo ahora. ¿Tú crees? Ahora me haces dudar. Los monjes druidas y los cánticos gregorianos que usualmente acompañan la presencia del Undertaker, pero el fenómeno está mirando todo esto de una forma muy rara. Como si no esperara él o esperase que hubiese sucedido. Hay como una especie de silencio flotando en esta arena. Los cantos gregorianos ponen a la gente en un estado extraño. Y esa toma fue fantástica de las tens encendidas, la llama con el fondo del logo de WrestleMania en el fondo. Todo eso tiene que ver con WrestleMania y el encuentro de CM Punk contra el Undertaker. Veinte gloriosos años. Veinte gloriosos WrestleMania. Menas. Oh! Yes! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece la voz de, ¡Poompe! ¡Ay, está ahí! ¡Carlitos! ¡Está ahí! No, 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 no. ¿Cómo que no? ¡No me asusten! No puede ser. ¡Ay! Me va a dar algo. ¿Es él? Claro que no. ¡Claro que no es él! Es un actor, es alguien haciéndose pasar por Paul Bearer. Me van a matar de un susto. Ahora sí puedo entender lo que está pasando. Pero mira, no se atreve. Es la urna, tiene la urna. Y se da cuenta. Y está buscando a alguien aquí. Pero ataca Punk. El que busca y encuentra. Sospechaba que uno de ellos, uno de los monjes era Punk. Pero no atacó al que en realidad estaba disfrazado. Y lo ataca Punk. Papá, le están pagando con su propia moneda. Una cucharada de su propia medicina. Juegos mentales. Y con la urna, ataca Punk al Undertaker. Esto es increíble. Y no puedo aplaudirlo. No puedo aplaudirlo. Pero se trata de eso. Se trata de hacer lo que se tenga que hacer para llegar a la meta deseada. Y lógicamente piensa que todo se acabó. Piensa que tiene el poder de Undertaker en sus manos al poseer la urna a CM Punk. Y se sabe ganador. Se cree que va a acabar con la racha. Está tan seguro que le está gritando. Se acabó todo al Undertaker. Oye. Y el disfrazado es Paul Heyman. Ahora pude verlo en la expresión de sus ojos. Oye, pero qué buen actor es. Yo lo creí todo. Se acabó. Se acabó, le dice. Le grita. Yo te hice eso. Yo te lo hice. Taker. Despiadado. Brutal. Irrespetuoso. Un fascineroso. Absoluto. CM Punk. Es cierto. Es la gente que no ha tenido un rival como Punk en WrestleMania. Oye, la gente. La gente está dividida. Te lo estoy diciendo. Cada persona de nuestro universo está dividida entre el corazón y la cabeza. El corazón, dice Taker. Pero los cerebros gritan Punk. Mucha gente gritando. Vamos, Taker. Otros. Vamos, Punk. Vamos, Taker. Vamos, Punk. Se perdería una racha. Pero te imaginas lo que eso significa para Punk. ¿Sabes dónde llegaría CM Punk? Como saldría de WrestleMania. Como uno de los más grandes de todos los tiempos. Más golpes con la urna para el Undertaker. Rey muerto, Rey puesto. Uno pierde una racha. Otro abre un nuevo horizonte para su carrera. Mira. Le dice, ¿lo quieres tan desesperadamente? ¿Tú quieres esto tanto? ¿Lo quieres? ¿Quién le va a tirar las cenizas? ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. Es que hay poderes de verdad. Oh, hay poderes. Hay algo especial ahí. Oh, mira eso. Son las cenizas acaso de Paul Bearer. Oh, no. Oh, no. Mira, Carlos. Después de recoger la mandíbula del piso. Porque yo... Esto es soprendidísimo. Solamente puedo decir, el mundo es de los vivos. Y cuando se trata de la gloria, hay que darlo todo. A seis días de WrestleMania. Es la máxima humillación sufrida por el enterrador hasta el momento. Será esto lo que veamos este domingo. Todos los caminos conducen a WrestleMania. Este domingo a partir de las cuatro. Hora del Pacífico. Siete, hora del Este. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!